hola gente pues este es un nuevo vídeo esta vez para mostrarte lo que es el colchón de nubes más hermoso y espectacular de todo lima y gratis si en este colchón de nubes o en esta caminata pues no te cobran entrada y también es digamos no es tan masivo la llegada de turistas entre comillas y pues lo que lo hace muy especial y ahorita va a mostrar el camino del primer paso pues acá llegar a la molina a moli centro acá por si acaso no comienza el caminata sino más arriba sino que acá bueno acá hay restaurantes acá hay en morosa olla y también este puedes comprar tu cosita no hay pares bodegas y este sitio que por ahí también la cerca de la rinconada pues también es un sitio muy histórico y ahorita te voy a explicar el porqué de este cañón y por qué también de la historia de este lugar vamos llegué acá a lo que es la entrada y esto es un poco complicado porque como verán está muy abandonado y pues tocaría llamar a las autoridades para que hagan una limpieza de esto no o hagan una especie de bueno de aviso no bueno la entrada es acá pues te puedes guiar a una cuadra de la entrada principal de la laguna grande y pues acá te guías también por ese reservo de sedapal pues vamos 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 bueno ya de por sí subiendo apenas unos cuantos metros se ve la vista espectacular de la laguna miren y esto es la rinconada como dije al principio del vídeo te iba a decir el dato histórico pues en la rinconada en su tiempo en la guerra del pacífico en el año 1881 pues previo a la invasión de lima pues acá según una batalla un enfrentamiento entre tropas patriotas y las fuerzas invasoras chilenas que pues conllevó prácticamente a la toma de lima poco tiempo después sin embargo muchos ponen el caso de o mejor dicho las batallas de san juan de miraflores y chorrillos y también la de miraflores pero muchas veces ignoran que acá hubo una batalla y pues acá te le voy a contar pues que a la final es este dice que pues bueno pues por el número de tropas pues perdieron los peruanos sin embargo a su salida o a su huida dejaron abierto varios establos que se encontraban allá al fondo y pues esto liberó pues a muchos toros bravíos que se fueron a jornadas contra los chilenos dicen que pues que uno que otro chileno cayó con la punta de jornada contra contra los toros pues sin embargo eso no cambió el pues la balanza no mejor dicho la la derrota pero bueno es otra historia ahora sigamos subiendo pues lo que estoy viendo es bastante flechas hechas por buenos samaritanos justamente para evitar que los trequeros caminantes viajeros por acá no se pierdan y arriba no si pueden ver una bandera aparecen dos banderas pues la primera es esa y la segunda pues es el día la meta final vamos si se puede a lo lejos veía esta piedra pintada de rojo y blanco que también indica el camino muchas flechas por ahí vaya al fondo la bandera sin embargo mire poco a poco como se ve todo esto es espectacular espectacular vamos a llegar a la primera bandera como ven el viento es terrible y pues falta un kilómetro más para la segunda bandera pura subida y esta pura neblina guau la caminata es dura como ven es pura subida tanto así que la gente deja hasta los zapatos vos quieres el palo mía que dejó su zapatilla no es para subir pues hay que recalcar también que este para venir acá pues tienes que venir con lo justo no con lo con unas zapatillas de trek y pues tienes que venir también con ropa acomodada he visto algunos que suben con camisa y zapatos todo por la foto en el colchón de nubes bueno quién no quiere tomarse una foto así a estétic no pero pues hay que ver también pues la comodidad para subir pues eso te va a costar más no tanto así que vas a dejar hasta las zapatillas de zapatillas para para el barrio no es esa palomía de el camino neblina solamente a cinco metros de mí solamente puedo ver el camino pero que esté despejado arriba como siempre bueno el punto es que acá todo este camino antes estaba sembrado de postes e inclusive acá pueden ver lo que es la base de un poste que ha sido sacado si estoy viendo acá ya no hay esos postes parece que lo han este erradicado definitivamente pues este poste prácticamente dividía no con alambre todo esto no y hacía un poco más difícil el camino pero ahora está libre y pues allá ven no mire todos los restos wow estamos cerca cada vez más cerca llegué a la segunda bandera y pues se va a esperar ahora que bajen las nubes para poder grabar el colchón de nubes ay ay qué rico por cierto importante importante que haya sol si bien está nublado el sol pues te indica que si va a ver colchón de nubes pero ahorita van a ver que todo se va a despejar de un de otro y pues va a haber un colchón de nubes y una banderita y pues esta es mi forma de agradecer por llegar hasta acá al apu pues mis hojitas de hojasas redondas hojasas gradas pues lleva con el viento pues y ayúdame si bien son poquitas pues esto es chihuahua así que pues apoyarías dándole like al vídeo y suscribiéndote wow que silencio no hay nadie sal a mi alrededor ahí está despejando esto para formar el colchón de nubes que lo que dijeron que todo estaba nublado y que nos iba a ver la el colchón de nubes pues miren todo mi alrededor es una locura miren la niebla o las nubes bajan ahí miren allá pueden ver es el muro de Santa Cotera de la mayoría de Huachacama y la Molina de la ciudad San Juan de Miralfones y Surco son varios distritos y miren alrededor es una locura miren Wow, miren todo es nubes, todo es nubes, es como si estuviera en el cielo, que viento también está haciendo frío, traigan ropa abrigada, esto todavía se está viendo más mejor porque poco a poco a partir de las 5 de la tarde comienza siempre este espectáculo y es porque bueno, muy aparte de que he hecho mi pago, el, como se llama, el, esta hora pues que es el comienzo del anochecer, es donde las nubes pues se posan en la parte baja de la costa, lo que es nuestra ciudad, nuestra ciudad también cerca de la costa y pues por eso produce este fenómeno, que justamente las aguas que se evaporan del mar pues recalan justamente en estos cerros de la tierra y justamente en este lado que es como una especie de olla que se forma este espectáculo hermoso, el cual pues, wow, los traigo acá, he subido para, pues, para que vean, no, wow, estoy cansado, pero vale la pena, vale la pena, miren papá, ah, que locura, y pues, que vaga el esfuerzo pues dale tu like al video y mira, wow, que locura, allá al fondo hay más nubes, allá yendo para Cienaguilla, gracias Sol por permitirme pues llegar a este lugar, wow, pues los tips para llegar acá, como vengo diciendo, desde el principio pues tienes que llegar a Molicentro, todos los carros que van hacia Manchay pues te llevan a Molicentro y bajarte, si vas directo pues vienes a, pasando Molicentro a dos paraderos nomás, serán unas cuatro cuadras, encuentras pues el inicio del Trega Trapanieblas, puedes buscarlo en Google Max y ahí pues encontrarás todo lo que es el camino y la guía en GPS pues para llegar acá muy fácil y pues no es pierde, ahí puedes hacerlo la caminata ligera en una hora y media, dos horas, si tienes buen físico, sí que es este, muy empinado, pero pues si tienes buen físico lo haces en una hora y media, dos horas, si no pues trata de venir un poco más temprano a la una a comenzar la caminata para poder ahí también tomar tus descansos y para que no te canses mucho, ¿no? Por cierto, allá al fondo si pueden ver una casita, bueno, es, ese es el, las tres cumbres, ese ya es del lado de Manchay y bueno también yo subí ese tiempo por ahí y también empalmé, o sea, subí por Manchay y salí por acá también, hay salida para Manchay, inclusive también hay salida para Viñas, pero creo que el parque cierra a las 6 de la tarde, si no me equivoco, y también si tienes buen físico por ahí también puedes empalmar con Villamaría, que está por allá, al Apu Sincai, el famoso Apu Sincai, si bien cuando vas a Apu Sincai te cobran entrada, creo que ahora está a 5 soles, creo, pues si vienes por acá no te cobran, es algo curioso, la vez pasada, bueno, hace tiempo ya pasé por ahí también y no me cobraron, bueno, será porque, bueno, cobran más en la entrada de, este, si vienes por Villamaría, pero si vienes por acá no cobran y por ahí también encuentras como mucho más negocios, ¿no? que acá, si bien acá hay restaurantes y todo, pero como que acá hay más variado en Villamaría, pero pues eso depende de ti, acá por cierto para entrar acá no se cobra entrada, todo es gratis y pues puedes hacerlo por tu cuenta, ya te dije los caminos y pues disfruta del camino, amigo. Por cierto, todo lo que ven allá, todo es Lima Metropolitana, si estás en Lima, sea por el centro, sea por Miraflores, sea por el Agustino o San Juan Ligancho, siempre vas a estar cubierto de este manto gris, ¿no? Pues bueno, te cuento que estoy acá encima de esas nubes que tú ves desde Lima y es un privilegio estar acá porque estamos como si fuéramos unos cóndores acá, es una sensación de veras, de veras muy, muy satisfactoria llegar hasta acá y pues te invito, amigo, que vengas acá pues y pues con la fuerza de nuestros apus, vámonos yendo, vamos a regreso esta vez ya para el barrio porque no se me hace tarde, ya se me tojo también un buen arroz chaufa, pues vamos gente, adiós banderita, banderita ahí, miren la luna ya va a salir ya para que vean qué hora es, ya son las, va a ser las seis, si bien en Lima ya está oscuro ya, acá todavía no oscurece porque estamos en altura, bueno, vamos pues, vamos a, ahora sí, a regresar, ay, ay, qué rico regreso, por cierto, para regresar tengo que hacerlo por todo ese, bueno, esas nubes, ¿no? Bueno, el camino está lleno de nubes, vamos, pues vamos. Miren gente, para bajar este es el problema, ya está prácticamente casi oscuro pero miren, no se ve nada a cinco metros y pues tienen que usar acá el GPS por ahí y tratar de ver las flechitas por donde han entrado de ida, ay, si es cansado, ¿no? Más cansado es la bajada, que es algo loco, pero bueno, es así, pues, vamos. Bueno gente, miren, este vídeo pues está llegando a su fin, pero miren, aunque no lo crean, es más difícil bajar que subir, esto por la falta de luz y también por la misma niebla que te hace perder, sin embargo, hay que seguir el mismo camino que te indica el GPS porque por ahí ahí está, si ves el mapa vas a ver un sendero verde, el cual pues tienes que seguir constantemente. Y pues gente, pues yo me despido, pues si llegaste a acá, dale like, dale amor al vídeo y suscríbete que es gratis y apoyas este humilde emprendimiento. Ah, y antes de eso, pues, te dejo unas fotos en Full HD para que veas, pues, nos vemos gente en otro vídeo, hablamos. Ay, ay, quiero mi chaufa. Gracias. 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 Gracias.